Hablando de salud, Kalalena ISD cuenta con un nuevo programa de salud mental por nombre Texas Child Health Access y es posible por telemedicina o T-Chat. Con este programa, el distrito puede proporcionar servicios de salud mental de forma gratuita para estudiantes considerados en riesgo, además de que proporciona oportunidades de educación para estudiantes, personal y familias. Emily Lawrence, superintendente de Kalalena ISD, dice que el programa se aplicó por primera vez este año y dice que al tener un asesor profesional acreditado junto con 10 consejeros escolares es de mucha ayuda. La salud mental es algo que aflige a la juventud y necesitamos proveer esos servicios mientras están jóvenes para darle esos mecanismos de afrontamiento y apoyo y acceso a recursos que los ayudaran. Hay mucha participación de los padres, pero en muchas ocasiones los estudiantes dicen sentirse mejor cuando realizan estas sesiones. Estos servicios, además de ser gratuitos, son confidenciales. La consejera Vázquez dice que aquellos interesados en el programa T-Chat pueden contactarla.